¡Hola Gordia! ¡Hola! Voy a hacer un vlog. Mira, estoy haciendo maleta. ¡Hola! Estoy haciendo mi maleta. Yo soy un desastre para hacer maleta. Yo estoy instalándole... ...lo que le trajo la inteligencia de su novio. Los venezolanos entenderán. ¿Si eso puede ser? Es Lightroom, ¿no? Ah bueno, Adobe Lightroom. Eso. Lo estoy instalando. Miren, este es mi proceso de maleta. Yo soy full mala... ...X y miren. Yo soy demasiado mala haciendo maleta. Normalmente yo soy tan desordenada. Pero es que no sé qué llevarme. Y... ...no sé, es como que... ...yo no puedo armar las pintas. Yo sé que hay gente como que se va con las pintas armadas. ¿Tú puedes creer eso, verdad? Sí. ¿Sí lo puedes creer? Claro, hay gente burla al tejido. Bueno, aquí yo me llevo así como... Ay, me divierte eso porque yo meto cosas así a lo loco y después allá como que armo cosas que no me pondría aquí jamás. Y pienso que me veo demasiado bien. Y después me doy cuenta que me veo full mala. No sé, a mí me pasa. Miren, eso que tiene mi computadora es un forro para el teclado y nadie lo entiende porque creo que ha salido varias veces. Es horrible. Bueno, a ver, por ahora miren lo que estoy llevando. Estoy llevando que sí, no sé, varios vestidos. Y no sé, no quiero llevar tantas cosas negras porque sé que va a pasar calor. Aunque yo tengo mucho tiempo sin ir... ¿Cuándo iré a subir esto? Bueno, sin viajar para allá, no sé cuándo. En temporada de calor. Pero sí que quiero llevar que sí, puras cositas chores. Y así que sí, flowy. Ay, miren esto, esto es demasiado rico. Es como un cardigan pero es demasiado hermoso. Y yo que sí otro. Y no sé, aquí. Luego les muestro, les sigo mostrando. Ay, en traje de baño. Qué guay al black. Fizzy. So pretty. Pero saben que yo sí soy medio obsesiva porque ahora acabo de ver esto. Esta es mi lista. Esto sí, yo hago full, como que listas. Y esta es mi lista de lo que me tengo que llevar. Entonces que sí, electrónicos, belleza, accesorios, ropa. Pero la ropa se como que imprimió mal. Y ahí salió una hoja además. Y random y maquillaje. Y es como que sí. No sé, sale todo, ¿ven? Eso sí, eso sí es organizado, pues. Pero sí ven, la ropa es como que pijama. Sabes, no digo qué ropa. Sabes, que sí, no sé, franela, pantalón, cualquier cosa. Ya estás. Tengo ropa para 10 días. Está bien. ¿Te llevas la alegrita de un sorrón? Sí, lo acabo de meter, me la hice una mesa. Ese es importante. Sí, porque sea bien bonita. Pero no, no puedo darme la foto. ¿Ah? Acá que sea con un short de blue jean. Mira que dos son shorts de blue jean. Pero tienes los leggings, que no sé cuáles son los que tienes ahí. O sea, sí, esto es todo lo que me va a llevar. Sí. Como ven, soy un desastre para hacer maleta. Pero... Ah, bueno. Luego les muestro mi tip de cómo... Cuando me venga, les voy a mostrar de verdad cómo se hace una maleta bien. Porque como no se va, obviamente te llevas algo de cosas así que... Pero como te vienes, es que no te cabe nada. Pero el tip es enrollar y no doblar. Después les muestro. Yo enrollo la ropa y no la doble. Pero sí. Hello. Hi baby. Estoy empacando mi maquillaje. Y casi que empacándolo el vacío. Estoy organizándolo todo en paqueticos. Así que sí. Y es un fastidio. Pero ya estoy casi terminando. Bien. Que sí. Mini paqueticos de pigmentos. Y ahora aquí están los delineadores que son medio fastidiosos para... Envolver. Y ya estoy muy cansada. ¿Para qué tenemos horas en esto? Horas. Y nada más voy por maquillaje. Todavía me falta la lista de electrónicos. La lista de random. Porque yo les mostré mi lista, ¿no? Mis listas. Así. Y todavía falta mucho. Pero no son mucho empaceticos. Máscara. Delineadores. Yo normalmente no iría con tanto maquillaje. Pero bueno. Tengo que hacer videos y eso. Entonces... Tengo que llevar maquillaje. Que sí. I love you, gordo. Me falta empacar al gordo. Gordo, ven para abajo que te tape. Voy. Te voy a enrollar el tape. Te voy a meter en la paleta. Un huequito para respirar. Vamos a empezar a enrollarte. I'm ready. I'm ready. ¿Ves? Y así es como que... Esto lo aprendí de Sison. Ellos como que me mandaban el maquillaje eso. Y me pareció full. Inteligente. ¿Verdad? Sí. Bueno. Si bien lo mandaron que sí la primera vez. La segunda vez. Mentira. Y después ya no. Cuando me querían. Mentira. Una sola vez lo mandaron así. Pero fue full bonito pues. Me quiero meter las cosas aquí. Pero... Yo meto todo en bolsa sin block. Porque soy como... Full obsesida con que todos tengo citas sin block. Ay, mira mi maleta. Está ya medio organizada. Pero... Ahí vas a ver. Está casi listo, ¿verdad? Bueno, no sé. No. Todavía faltan cosas. Ok, así que estamos un día después. Saluda, gordo. Que el gordo sigue aquí. ¿Ves que el gordo se va? Oh, mentira. Gordo. Por una cara... ¡Ay, miren! El gordo no está calvo. Ahí está calvo. El gordo no es medio calvo. Es un mejor look. Gordo. No, pero gordo. Ese no es tu mejor ángulo. No sé. De frente. De ladito. No sé como a tres cuartos. No sé. No sé. No sé. Ajá. Miren, hazlo. Es que yo no sé cómo es. Es la cosita. Soy un pequeño... Pero que yo no sé cómo es. Bueno, pero es la parte de... Mmmmm. No es el... Mmmmm. Mmmmm. X, nadie va a entender esta parte del video. No. Nadie lo va a entender. Ajá. Miren, les quiero mostrar cómo que... Me preguntaron hace poquito... Esto que aquí es un cachito. Por cierto. Me preguntaron hace... Pero de la mayonera la gente no va a saber que es un cachito. Un cachito es una comida así como venezolana. O sea, yo creo que es un desayuno. Es un desayuno. Hasta que en el interior le dicen que fueron... Esto pareció un programa de radio porque como que no nos vemos. Ajá. Ekei. Ehm. Ekei. Ekei. Este ha sido la de limpieza facial. Pero ahorita sí voy a llevar un poquito más de maquillaje. Porque tengo que llevar algún maquillaje de Sison. Pero bueno, ahorita les muestro el de Sison. Este... Esta es como que la parte de limpieza. Entonces quiero mostrarles como que estas cositas que compré. Porque son como las version mini. Por ejemplo, mi Nivea Soft. Este... La original. O sea, la grande. La tengo aquí. Mirenla. Ahí la voy a mostrar. Todavía la otra. Este... Ves. Esta es la que normalmente tendría en mi casa. Pero entonces voy a llevarme una así. Que yo creo que para un mes alcanza bien. Mira que vas a poner el MecaBlockalypse. El correo. Ah, sí. Ponme el correo de MecaBlockalypse. El gordo me va a dar su iPod. Porque el mío tiene menos capacidad. Entonces me llevo el del gordo. Ajá. Y que si la crema esta. Ese de Pons. Que yo normalmente utilizo. Este... ¿Cuál es la? ¿Cuál es la? Entró María Elena. Eh... Me voy a llevar esta versión mini. ¿Ven? La versión mini. Ah, esto es el cable de mi cámara. La versión mini. Me voy a llevar la versión mini. Ajá. Bueno, el maquillaje yo normalmente lo llevo como en una... Otra cosita que es así. Pero es... Yo creo que el mío lo voy a llevar en una cosita así. Y no creo que lleve mucho maquillaje así personal. O sea, maquillaje para maquillarme. Yo que sí normalmente. Pero este de Sizen lo llevo que sí en bolsita así. Nada más porque está mejor organizado. ¿Ven? Puedo así como que ver... Lo que estoy llevando. Y si quiero hacer un video. Puedo como que agarrarlo. Y listo. Y... No sé. Está organizado así. Ah, bueno. Yo les mostré. Creo que ayer... O sea, ayer grabamos como ya estaba organizándolo. Pero sí. Ah, bueno. Aquí está. Sí. Y si grabamos como ya estaba organizándolo. Tú me grabaste, creo. Sí. Ah, bueno. Entonces aquí está. Estas Ziploc son todas full viejas porque se nos acabaron. Pero hoy compramos más. Y así está. Y lo meto en la maleta. Y listo. Ok, ya creo que este va a ser como que la última toma. O por lo menos espero. Ya estoy cercana a terminar la maleta dos días después. Y... Ok. Les voy a mostrar más o menos el maquillaje, pero creo que quiero hacer como que un video aparte mostrándoles el maquillaje que voy a llevar. Pero les quiero mostrar como... Dónde está. Esto obviamente no. Esto tampoco. Esto menos. Ajá. Bueno, miren. Están estas dos cositas. Y si ven, ven que no es mucho. Yo les dije. Lo que más llevo son cosas para el rostro. Porque a mí me parece que eso es lo más importante. Como que lo otro es como que... Nulísimo. La abres y hay que seguir. Ah, esto es para las cejas. Uy, ya va. Esto es como... Ok, no lo puedo abrir. Pero es una cosa para las cejas. Y... Sí, esta... Eso no. El iPod. Ah, esa ahora es mi iPod, ¿no? Sí. Es que esa no. Ajá. Y bueno, hay demasiadas... Hasta que sí. Las bases, los rubores, que sí. Ah, llevo bastantes cositas así como... Tipo primers. Que eso es buenísimo. Y más para el calor. Como que te lo pones ahí. Porque, ¿sabes? Si estás en climas calientes se te va a derretir ese maquillaje igual. Entonces, bueno. Esto se los muestro todo en el video. Espero. Ah, después lo ordeno. Y... Para los ojos... Llevo... Esto como que no abre. Es como difícil. Llevo que sí. Casi nada. Llevo una paletita así de sombras. Que tiene casi que todos los colores. Y es súper bueno. Todos los colores que pueda necesitar. Y... Que sí. Ah, llevo unas pestañas festizas. No sé por qué. Yo creo que las voy a sacar. Y... Una sombra. Y no sé. Como llevo tantas sombras de Saison que están en el otro lado. Como que en verdad no metí casi nada. Ah, metí que sí. Esto. Un delineador líquido y un delineador lápiz. Pero no sé para qué metí esto. Porque también llevo los... ¡Ah! Miren este labial. Este como que lo metí ahorita. Es demasiado fucsia. Pero... No sé. Yo en verdad no... No utilizo mucho maquillaje así. Para tener que llevar tanto. Miren. Es que llevo más... Es por si... Esto va a enfocar. Es por si grabo un video. No sé. En verdad no es rojo. Es como fucsia. Es súper bello. Aquí no se ve tan bonito. Aquí sí. Este es todo el maquillaje que llevo para un mes. No llevo mucho. Pero... No sé. Necesita más. Pues no. Planeo estarme ahí haciendo unos looks muy elaborados de maquillaje. Entonces... Voy a dejar este video hasta aquí. Y... Cualquier cosa las mantengo actualizadas por el blog. Ya saben. MakeupLocalipse.com Com. 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 Y nos vemos. Y sí. Chao. 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 Di chao. Chao.